La Fiscalía y la Justicia 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 Se ve con una frase de Piris, de gente que pasa todo el día constantemente circulando por la ciudad, por las distintas calles, lo que generalmente le decimos gente indigente o en situación de calle. Y eso se ha incrementado en los últimos tiempos, lo hemos comentado, lo hemos dicho, y es otra de las preocupaciones que tendría que ocupar a las autoridades competentes. Y que hacen nada. Pero por eso le estoy diciendo, ellos tendrían que ocuparse más, porque imagínense, hoy también hicimos una entrevista que va a salir mañana. Hay un centro poblado, con mucha gente, que no tiene móvil policial. Están utilizando estrategias y esquemas de seguridad para atender una demanda y aumentan otra. ¿Sabe que en lo personal hay horas que ya no sé lo que decir de verdad, en serio? Te juro que no. Claro, ¿sabes por qué? Pero a mí también me pasa. Lo que pasa es que a veces van a decir, esos se están dando manijas. No es manijas, pero es una necesidad real. Es real. Usted hoy, Sergio, usted para salir a la calle, tiene que salir con 150 pesos en moneda. Porque cada dos metros le están pidiendo una moneda. Nosotros está, nosotros distinto porque somos gente, yo qué sé, con otra vitalidad. Pero una persona mayor, como nosotros vemos todo el día. Bueno, pero ahí le comento para no pasarnos mucho de tiempo. En Facebook hay un grupo que se llama Vecinos en Alerta. Todos los días, todos los días están la gente ya cansada, pone, entonces le avisa. Y un Carlos Silva ve, ah, mira, robaron a Mengano y tal, cerca del Tata. El otro día a una señora le sacaron todas las bolsas. Le pidieron plata, no tenía plata, le sacaron todas las bolsas. Y cosas que no salen muchas veces en el parte policial. Esta vez lo de Harrington fue, que entraron a la casa es gravísimo. Fue dentro de todo, fue un equipamiento. Pero el otro día a la señora le sacaron todas las bolsas de, ¿me entiende? A veces uno, de repente, mucha gente ve, pero el temor es denunciar o intervenir. Porque al final sale perjudicado usted. Pero ¿sabe qué? No pasa nada en este país. Tanto es el hecho de que, por Lecuedero, por todas las calles, o le golpean su casa pidiéndole que una moneda. No, pero una moneda, pues ya te dije, pero una moneda, una moneda. Usted pasa por antipático, pero las autoridades no hacen nada. No les importa nada. No, y están usando estrategias de que le golpean la puerta, le piden un vaso de agua, usted... Y las autoridades no que dicen, no podemos hacer nada, también no. La costumbre, le da un vaso de agua, hace la vuelta, le roban cualquier cosa que esté al alcance de la mano. Pausa y volvemos, pues ya no sé más lo que decir. Antel. Con tu plan de 21 gigas, tenés llamadas ilimitadas a todos los Antel. Y rooming de regalo.